Las condiciones del tiempo para el estado de Yucatán para este fin de semana serán de ambiente de caluroso a muy caluroso y de muy caluroso a caluroso en extremo, con cielo de mayormente despejado a medio nublado, vientos del sureste cálidos con rachas y con ausencia de lluvias. Las temperaturas máximas que esperamos son para la costa de 36 a 38 grados celsius y para el interior del estado de 38 a 41 grados celsius y las temperaturas mínimas de entre 21 a 26 grados celsius. No esperamos la afectación del fenómeno del cordonazo de la Santa Cruz debido al sistema anticiclónico que nos domina e impidirá su llegada para este próximo fin de semana.